En Guanajuato suman 12,055 casos de infecciones intestinales por el consumo de alimentos en mal estado durante este año, informó la Secretaría de Salud Estatal. En una semana se registraron 2,114 infecciones intestinales, indicaron las autoridades sanitarias. Para evitar enfermarse, la Secretaría de Salud de Guanajuato hace las siguientes recomendaciones. Evitar consumir alimentos que fácilmente se descomponen si no están refrigerados. Adquirir de preferencia productos alimenticios pre-envasados que cuenten con etiqueta de identificación, fecha de caducidad vigente. Corroborar que las frutas y verduras sean lavadas con agua y jabón, estropajo o cepillo y se desinfecten con cloro o cualquier otro desinfectante de uso alimenticio. Para el caso de pescados y no consumir productos crudos o cocidos únicamente con jugo de limón, pues las bacterias no se mueren. Verificar que los establecimientos se encuentren limpios y ordenados. TV4 Noticias